¿Qué es la UCA? Luego hay también los edificios de cubículo de profesores A y B y edificios de la rectoría de la universidad, que también son muy destacables, y el edificio de las maestrías o ICAS, que es obra del arquitecto Leonel Aviles. Bueno, yo creo que en El Salvador podríamos distinguir tal vez unas tres tendencias de arquitectura que creo que se van consolidando. Una es una tendencia bastante que le sigue los pasos de cerca, digamos así, a una cierta tendencia de la arquitectura mexicana, es decir, una arquitectura de volúmenes relativamente puros, de colores bastante intensos, donde las masas y el tratamiento de la luz probablemente son los elementos que tienen una fuerza más importante. Una segunda tendencia podría estar más enfocada a lo que ciertos arquitectos jóvenes están haciendo, más minimalistas si se quieren, más de trabajo de la transparencia, de la comunicación entre los espacios internos y externos. Y una tercera tendencia, tal vez un poquito más compleja, que también trata de darle un peso muy importante al tratamiento del clima, al aprovechamiento del paisaje y al tratamiento, por ejemplo, de todos los elementos que tienen que ver con el manejo del clima o del sol, para producir un lenguaje arquitectónico propio. Desde Barragán, digamos, existe una cierta tendencia a darle seguimiento a ese tipo de arquitectura muy consolidada en México. Y creo que eso se va desarrollando cada vez más. También hay una intención en los seguidores, digamos, de una arquitectura así más geométrica, más de tratamiento de los materiales, de ladrío, que también se preocupan por los elementos más vernáculos de la arquitectura salvadoreña y tratar de reinterpretarlos en un lenguaje más contemporáneo. Con una superficie de aproximadamente 21 mil kilómetros cuadrados y una población de casi 6 millones de habitantes, es el país más pequeño de Centroamérica. Luego del corte, seguimos con más de El Salvador. Sí, sí, yo entiendo, pero de verdad, ya mis papás no te quieren ver más por acá. No, no, ya no puedes entrar, ni siquiera te queremos cerca. Harías cualquier cosa para que los virus no se acerquen a tu familia. Protecto Clinic & Home. Pintura antiviral diseñada para hospitales que hoy puedes aplicar en casa. Elimina el contacto los virus y bacterias causantes de muchas enfermedades. Protección antiviral en forma de pintura. Villa Sitio de Ensueño. Antigua entrada a Punta Leona. Disfrute un entorno paradisíaco envidiable. Cerca de playas espectaculares, ambiente familiar y muy seguro. Piscinas, ranchos, cancha de voleibol, área de juegos, casas de una, dos y tres habitaciones, todas con jacuzzi, electrodomésticos acero inoxidable, mobiliario completo y acción de Punta Leona. Precios sorprendentes. No pierda esta oportunidad. Plycem. Tecnología de avanzada en fibrocemento. Su mejor opción para construir. Plycem es cielos, entrepisos, paredes interiores y exteriores, fachadas, molduras, acabados, techos y sistemas constructivos. La calidad garantizada de nuestro producto se complementa con su belleza estética, versatilidad, resistencia a plagas, el fuego y a las inclemencias del tiempo. Cuando construya, exija productos certificados. Plycem. Tecnología de avanzada en fibrocemento. El escape perfecto. Condominios Costa Linda en Jacó. Acabados de lujo, balcones, terrazas, dos habitaciones y estudio, vista al mar, piscina, barbecue, juegos infantiles, elevadores, amplio parqueo y seguridad 24 horas al día. 252 condominios privados en Jacó a solo hora y media de San José. No pierda esta oportunidad. Llame ya a los teléfonos 2643 1073 o 8848 2272. Gines Electric. Amplia experiencia en productos para el hogar, calentadores instantáneos para agua a gas, extractores de grasa, hornos empotrables, plantillas eléctricas y por gas, finas, elegantes y eficientes. Diseño europeo. Gines Electric. Importadores directos. Calidad y buen precio. Construya cuando quiera. Las paredes del sistema constructivo Facoli se instalan en solo 24 horas, generando grandes ahorros en tiempo. Están respaldadas por más de 40 años de experiencia y mantienen la belleza arquitectónica de su proyecto, con paredes totalmente lisas y sismo resistentes. Facoli. Economía. Calidad. Sismo resistencia. Respaldo. Rapidez. En esta visita al Salvador hicimos un recorrido por tres de los más importantes centros comerciales de este país. Acompáñenos a conocer la Gran Vía, Multiplaza y Metro Centro. ¿Qué es el Salvador? ¿Qué es el Salvador? ¿Qué es el Salvador? Bueno, yo creo que en El Salvador podríamos distinguir tal vez unas tres tendencias de arquitectura que creo que se van consolidando. Una es una tendencia bastante que le sigue los pasos de cerca, digamos así, a una cierta tendencia de la arquitectura mexicana, es decir, una arquitectura de volúmenes relativamente puros, de colores bastante intensos, donde las masas y el tratamiento de la luz probablemente son los elementos que tienen una fuerza más importante. Multiplaza El Salvador, pues ustedes pueden apreciar, verdad, aquí es una arquitectura, arquitectura de la borreta. El centro comercial tiene tres niveles, la planta baja, que es donde se encuentra la plaza de Capés, el primer nivel y nivel dos. En el nivel dos encontramos el food court, encontramos el área de las terrazas, que son bares y restaurantes, y también está el acceso hacia los cines, verdad, que los cines se encuentran en el nivel tres. En el nivel uno pueden encontrar el pasillo de las marcas, en el que encuentran variedad de tiendas, establecimientos, también el supermercado, restaurantes, grupo roble dentro de sus proyectos, en el área de centros comerciales. Son diez centros comerciales, los que tenemos aquí en El Salvador, Multiplaza, es uno de ellos, verdad, Multiplaza tiene alrededor de cinco años de existir, y está aquí ubicado, verdad, en la zona de San Benito, carretera Panamericana, una zona muy accesible también. Dentro de los centros comerciales de Grupo Roble está Metro Centro, el centro comercial es el más grande de todo El Salvador, estamos hablando que tiene 1.7 millones de personas que visitan mensualmente, es el centro comercial más grande de El Salvador. El centro comercial Metro Centro fue fundado alrededor de 1970, son aproximadamente a la fecha 488 locales, de los cuales hay opciones de comida, hay opciones de ventas de ropa, ventas de zapatos, y servicios, como pago de energía eléctrica o pago de agua potable. Han habido varias empresas subcontratadas por roble para la remodelación del centro comercial, y de igual forma arquitectos propios, que son los encargados de hacerle el diseño de cada una de las etapas, las cuales podríamos decir que en alrededor de cada ocho años se han venido reestructurando, y durante el momento...